ojo ojo pero bueno y esa técnica cancelé su erre con la garra boggers aplicamos guard y nos piramos de aquí no nos interesa estar ahí porque podría haber un invade por abajo y poco más debería estar bastante gucci en general la partida nocturne debería descubrir un poco más aquí para el tema de verles entrar sabes porque creo que no les estamos viendo pero bueno lo siento por estar bostezando te lo juro pero no he dormido la siesta y me está doliendo que flipas lo siento por bostezar gente también es que las partidas que hemos jugado han sido muy aburridas pero me he jugado dos erreas y un jean y tampoco ha habido mucha acción sabes a que le del comenzar a rankear yo empezaría sobre el 70 a 100 a rankear romana sabes por el simple hecho de que ya tienes experiencia jugando lo que echo de menos es el jugar class me encantaría volver a jugar class el pin de 56 joder que suerte tío yo tuve un pin nefasto uy tuve un pin de 180 tío casi flasheo chaval el arma me lo concede vale estos 3 minions son muy fáciles de pillar vale hacéis así y los matáis pero nunca si que como llevo las botas no pego mucho al inicio a ver aquí mi compi yobas podría intentar pillar a la tristana cuando quiera oh que putada loco eso o aseguramos el 2 oh joder que fiesta de palos tío ok a ver lo bueno es que nos curamos bastante en general tenemos las ruinas de curarnos de que cuando le pegamos al enemigo nos curamos y tal está wuchi lo único así el briskan con el glacial me quita un montonazo de daño tío he perdido el gordo tío cada bala es una sinfonía ok me ha sumido dos veces la Q tío cuanto más daño tenga en la Q puede estar wuchi vale no tengo no tengo básico tocho debería intentar farmear este a ver si tiro la Q si se acercan vale se la llevó a tristana me gusta me gusta me gusta lo más que estoy personando tanto es porque me gustaría vaquear rápido ¿sabes? vaqueo rápido doble espada larga me pillo una una daga dentada tío pero claro sería vaquear con 700 o vaquear con ya casi los 800 tío ok y claro si le uy dios mío si le doy a vaquear ya en el escenario vivo mis mejores momentos claro yo no gasto el heal mucha sangre fría no gasto el heal tío lo hice bastante bien flasheando aquí mi soporte si la tristana se queda seguramente muera que está bien ok tengo algún cuarto básico vamos a asegurar este de aquí del lado uy me hubiera gustado pillar este pero bueno nevermind está bien han gastado han gastado heal está guay vale ellos no tienen heal yo sé que tengo todo tío ahí es la diferencia entre tener el prender o el exhaust siempre contra ese tipo de bolings donde vosotros seáis activos ¿vale? donde vosotros seáis activos perdón siempre tened el prender tipo vais nautilus vais leona vais rel siempre obviamente ignite a no ser que vayáis contra la trevend pike entonces ahí sí que podéis llevar el glacial más exhaust es que el glacial más exhaust es muy buen combo porque el ADK enemigo no hace daño que es por eso que se ha salvado la tristana antes y mi nautilus por la contra lleva conqueror pero a ver porque se habrá equivocado en runas no imagino pero no npnp está bien ¿llego a ese? no llego recuerdo que podéis cancelar animaciones de habilidades que tiráis moviéndoos ¿vale? si yo le clico aquí pero luego me muevo la cancelo ¿vale? un poco complicado esto lo más que estoy tragando mucho daño de minion tío para que veáis que al principio los minions se destruyen ¿eh chaval? debería haberse tirado al gordete primero le tira al gordete y va para atrás 2-0 de momento ¿eh? ni tan mal estamos bien mucho minion aquí wow se le acaba de ir hostias eso se está yendo bro ¿por qué no está me yendo? a ver es una diana al 5 tampoco pasa nada no tiene definitivo hostias hostias que buena esa chaval vaya ganchito bro vaya ganchito chaval es lo único malo la única que le veo a la letalidad tío que no tienes movilidad no pegas mucho al principio ¿sabes? el vaqueo de doble espada larga no está mal el vaqueo de doble espada larga no está mal pero el el del carcaj el del carcaj a mi me mola bastante tío el llegar a línea con carcaj etcétera me parece una pasada tío eso con las botas de velocidad tío ¿sabes? me puedo sacar la doble la doble placa aquí la cambio la doble placa aquí estaría muy buchi hermano hermano poggers la plantita nene la plantita de la tristana tío se la ha cargado pues ok de aquí nos hemos sacado placa con los minions tío nice de puta madre hostia acabamos de ganar la partida en este movimiento te diría en este overextend que han hecho ellos intentando matar al 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 nocturne deberíamos haber ganado el game fácil tío ahora está bien está bien vale lo vaqueamos tío de pulpo todo bien chicos vale guay a ver yo ya tengo en base el eclipse tengo en base el eclipse a ver aunque lo correcto contra este equipo tan blandito debería ser esto porque la por la pasiva mítica que me da letalidad sabes pero es un poco liarla no tampoco va a pasar nada no nos hacemos el eclipse total el eclipse la garra esta la garra esta se tira minions se tira objetivos y te teleportas vale te desplazas perdón a través de campeón objetivo enemigo y lo inflinge tanto vale creo que ahora mismo solo se puede dar a campeones vale pero está bien para esquivar cositas podemos esquivar el engage de la diana atravesándola y tal no sé está bien deberíamos de ganar todos los tradeos ahora mismo o sea no hay escenario donde podamos perder aquí que me piden a mi aislado quizás ya está que no hagas de flash tampoco podemos guardear aquí tienen pinky que me daría el naughty bueno no pasa nada está bien y ahora yo me iría por el yummu tío con el yummu tendría un montonazo de velocidad de movimiento tío ok han gastado todo tío de locos gastando todo de puta madre tío han gastado el gear han gastado el flash también que buena lástima que con el vizcan delante no podía pegarlo a doble yo si no hubiera sido muy clave también no hay poesía que igual que obra ay cabrón dios dios mío a que le iba a pegar el stun al pandeón tío que mal lo hice ahí yo vale uff está muerto no lo he matado no lo he matado todavía joder dios mío al final no he pillado de la asistencia yo tío han tardado mucho matarlo loco otp kaisa u otp jin otp kaisa a ver jin es muy fuerte pero kaisa es más divertido el jin tampoco es tampoco es aburrido el jin pero por kaisa me conocen la kaisa juegue como juegue jin la kaisa se me da como dos mil veces mejor what por la cara bro y ese rango tío no tengo manada tío jin siempre está en el meta eso es cierto pero kaisa es un hiper carry de ley muy tocho como en aquí yo vas aguantando las manos que la acaban de pillar tío ahí vas por haberme banqueado ahí tío pero sorry tío sorry lo hizo bien cubriendo medio así galaxy hace cositas por ahí ojo control f para los ms y los fps 130 140 ms pero 180 ms o sea 180 ms fps más un poquito menos vale primera torre para este chico ojo ejecutado y ejecutado ojito galaxy la que acaba de liar el tema es que no estoy usando la garra es que tampoco la puedo usar la que la voy a usar sabes ojo ojo pero bueno y esa técnica cancelé su r con la garra bogers ostias a ver también la verdad que mi jean es muy clean el ew flash que me he cascado es muy clean tío es verdad en plan ha sido timing total en plan para que la voy a usar la he usado sabes esta muy guapa la garra porque funciona muy rara con algunos casteos tío funciona muy rara con algunos casteos en plan me empujan pero yo he usado la garra en el aire sabes entonces me acerco a ti sabes y ese item mi r para nada ya a ver es que funciona así de rara sabes la interacción tío me gustaría pillar las botas ya tío ha estado muy guapo gente alguien puede sacar un clip de eso tío ha estado muy muy guapo eso a mi me puede sacar un clip de esa jugada tío y ojito nautilus tío yo si fuera soporte estaría perma spameando nautilus me parece un campeón super random está demasiado broken el champion vale no creo que haya igual de aquí fíjate hasta lo que te digo para no perder la visión tú ahí va uy que guapo esta la interacción de esa mierda tío que coño ha sido eso que guapo esta la interacción de la garra eh gente pero si claro me da letalidad este ítem por cada minion para cada minion por cada objeto que que compre a ver no tiene full braille pero comienza tu cena final oh que mal lo he hecho ahí tío le tardó muchísimo en salir mi R tío what the fuck yo le apreté la R como muchísimo antes tío de que pasara eso soy el amo pone ahí eh dice que es due todo bien has estado en algún equipo profesional no ah en plan estoy en G2 Arctic de creador de contenido pero no de jugador me la juego digo voy a usar la laga de todas sabes pero no puedo tío no puedo usar la distancia tengo que clicar solo a alguien en la cara bro tengo una jumbo en base en verdad eh tengo jumbo en base tío gente recuerdo que podéis dejar vuestro follow al botón de corazóncito tío te agradezco un montonazo tío de telepizza todo bien chicos tal como estáis eh y ese ítem el tema del ítem es porque me otorga letalidad entonces este equipo viene muy bien en plan weak 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 entonces la letalidad funciona en función de funciona en función funciona en la armadura base del equipo enemigo entonces si no era la armadura base no era la armadura añadida entonces funciona bastante bien porque es una penetración temprana muy tocha yo soy tu salvación tío mío una masacre total ¿sabes? yo que sé me lo hago y ya está hago así mira tenía el fial no ha muerto ¿no? ah que me he cambiado la daga del sitio claro me he cambiado la daga del sitio claro aquí hay un problema prefiero tener la daga en el 3 sinceramente pero lo que hago es conterear la definitiva de tristana por ejemplo esquivar el stun del del eco etc ¿sabes? las llamas si lo jugamos lento lo ganábamos ¿sabes? pero que tomo ganado oh oh no quería hacer eso tío pero como voy con lag no sé que estoy haciendo no quería hacer eso tío quería hacer otra cosa pero bueno está bien ¿qué más me puedo hacer con esto tío? el colector ciertamente tío el colector está muy guapo la lanza de la muerte se usa en este parche con el Jhin tienes todas las builds óptimas de Jhin de los últimos parches de las últimas partidas en exclamación vídeo ahí tienes la mejor build de Jhin actualmente una partida en la que 4 vs 5 estamos jugando ¿vale? porque se nos va a FK el top laner así que oye échale un vistazo se agradece un montón de la apoyo y me juego un Jhin muy clean una partida de 4 vs 5 gente muchas gracias por los follows por los primes también se agradece un montón de lazo por los hosteos tío al botón de hostear al botón de compartir podéis compartir el canal de manera gratuita ¿vale? voy a hacerme el el rojo tío me voy a guardar el cuarto básico para smitearlo tío a los milo así de vida le pegáis y os lo lleváis la manera más fácil de smitearlo mira lo que pego como la letalidad también se aplica a la como la letalidad perdón se aplica a los modificadores de daño a ver está gucci tío a lo mejor si no está el pantheon si que mata eh fuera coñas tío pero no sé pues bastante bien no me da cuenta que me ha salto la diana tío que me podía one shotear y onda así tío con un ítem me ha matado ok ok fine vale tengo el colector le voy a pegar una barbaridad tío lo bueno es que tenemos bastante buen ley también con el tema del de la ya hoy sabes pero yo no me pegaba ese 3 vs 3 a ver con el nautilus si me pegaba dios vaya follada no tiene definitiva la diana a puro básico lo debería de ganar el nocturne ¿no? garra vale otro básico perf ah no tienes robo de vida tío la vida era de garry gente me ha one shoteado no que feo está acabando está acabando tío tío what the fuck joder que malo soy me cago en la puta oye que pasa tío brother que pasa tío he fallado todo loco puggers esa no te la esperabas eso tampoco puggers puggers Bueno No está mal A ver Es que el ítem Ha desbalanceado un poco En plan La teamfight Donde han chaseado el nocturne Ahí ha sido ya el ¿Sabes? Donde han chaseado el nocturne Y han acabado muriendo Ahí ha sido en plan El acabo ¡Gracias!